No hay nadie más como tú Única eres mi luz You stay 100, I'm with you My shoddy baby, yeah, mi luz No hay nadie más como tú Única eres mi luz You stay 100, I'm with you My shoddy baby, yeah, mi luz Baby, contigo last night I lose my mind Contigo me divierto, el pasado lo enterré Ahora que llegaste tú, contigo me enfleché Vamos a conocer todo el mundo entero Aquí hay dinero pa' gastar Pide un deseo, vamos viajar Lo que vas a tener conmigo son los placeres Mujeres como tú son las que valen la pena Baby ya, eres mi nena Baby, Moder ya, eres mi Selena Baby, Moder ya, eres mi Selena No hay nadie más como tú Única eres mi luz You stay one hundred, I'm with you My shoddy baby, yeah, me loo No hay nadie más como tú Única eres mi luz You stay one hundred, I'm with you My shoddy baby, yeah, me loo My shoddy, she a dime from head to toe I ain't gotta say nothing, girl, lo momma already know She loyal to the game I'm talking about, she'll never vote She cuddle up that pillow while she let me play in both Uh-huh, said she love it when we wake up Always down to bake up My body with no make-up, straight up And you know I'm only speaking facts Girl, you were working hard and that booty so fat No hay nadie más como tú Única eres mi luz You stay one hundred, I'm with you My shoddy baby, yeah, me loo No hay nadie más como tú Única eres mi luz You stay one hundred, I'm with you My shoddy baby, yeah, me loo This is okay, no, baby Dímelo, Jose This is okay, sí G052 Dímelo, John Flaco Acepto la diferencia G052